Les tengo que confesar algo, normalmente soy una persona bastante bastante paciente, no hago nada, no tomo decisiones a menos que sea necesario, no gasto nada a menos que sea necesario Esto incluye esculturas legendarias, esto incluye también las llaves, por ejemplo, pueden ver que tengo 849 llaves legendarias Y no tengo ningún apuro realmente por abrirlas, pero desde que dije que quiero hacer un video comparando abrir mil llaves todas juntas o abrirlas uno a uno Que tengo ganas de abrir llaves, quiero abrir las llaves y ya me estoy desesperando un poco, sobre todo porque no consigo, en realidad se consigue rápido, pero bueno Tengo 849, voy a tardar unos cuantos días para conseguir lo que me falta porque quiero abrir mil juntas, pero no las tengo Lo que sí tengo son 100 llaves en una granja, así que lo que voy a hacer ahora es abrir una a una estas llaves de la granja Me preparé algo bien profesional para poder anotarlo y poder mostrárselos exactamente las estadísticas, solamente de esculturas épicas y legendarias Tengo otra granja más que estoy a punto de llegar a 100, probablemente también lo haga eso para tener un poquito mejor estadísticas Y cuando consiga las mil en la cuenta principal abriré las mil juntas, así que vamos a empezar ahora Los voy anotando en esta tabla profesional que tengo y después se los voy a mostrar ¡Gracias! 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 Bueno, ahí abrimos las 100 llaves que tenía Vamos a abrir ahora la tabla profesional que me preparé, la voy a pasar a una tabla de Excel A ver cuántas esculturas me tocaron, bien profesional, ¿eh? ¿Qué les parece? De hecho se me quedó sin tinta la lapicera, usé dos lapiceras, se me quedaron las dos, en fin, un desastre Vamos con las siguientes 100 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a abrir absolutamente todas juntas. De hecho, deseenme suerte. Crucen los dedos a ver qué es lo que nos toca. Parece mucho. Se ve muy lindo. Es la primera vez que abro tantas, tantas llaves juntas. En realidad no tengo ningún apuro. De hecho, en estos días voy a hacer un video sobre comandantes de la taberna. No sé si lo subiré antes o después. Pero bueno, no hay ningún comandante de la taberna que a mí me sirva en este momento. Vamos a anotar lo que tenemos. Tenemos 1, 4, 6, 8, 13, 16, 23, 27, 28, 29, 30 comandantes enteros y 358 esculturas sueltas. Lo cual nos da un total de 658 esculturas legendarias. En cuanto a las épicas, tenemos 93 comandantes enteros y 998 esculturas sueltas para un total de 1928 esculturas épicas. Lo demás no lo voy a anotar, pero bueno, queda ahí. Lo paso un poco despacito por si alguien quiere ver exactamente cuánto conseguimos. O por si en algún momento se me ocurre anotarlo. Bueno, pues puedo volver al video y verlo. Voy a pasar todo a la plantilla de Excel y volvemos a ver los resultados. Y bueno, acá tenemos los últimos resultados en la tabla de Excel. Vemos que, lamentablemente, las aperturas de 100 llaves son muy diferentes. Esto es lo que yo siempre digo, que son probabilidades. Yo personalmente no creo que influya absolutamente en nada el hecho de abrir 1, 10, 100, 1000, 2000, 50.000 o lo que ustedes quieran. Vemos la gran diferencia. La primera vez que abrí me tocaron 106 esculturas épicas. Dos comandantes enteros. Un comandante entero son 10 esculturas. Por lo cual tengo un total de 126 esculturas. La segunda me tocaron 109. Siete comandantes enteros para un total de 179 esculturas épicas. Esta es una diferencia de 53 esculturas entre una y otra. La tercera vez me tocaron 93 esculturas, lo cual es la menor de todas, pero me tocaron 9 enteros. Me dio un total de 183. Entre esta y la segunda son más o menos parecidas. En las legendarias, la primera me tocó 20, me tocaron 24 esculturas. La segunda 44, casi el doble. Y la tercera 22. O sea que podríamos argumentar que la segunda vez tuve suerte. Después, 3, 5 y 2 comandantes enteros. En total tuve 54. 94, casi el doble, o sea un 80% más, digamos. Y 42, que es incluso menos de la mitad de lo que fue la segunda vez. Fíjense la diferencia que hay, es muy grande realmente para sacar conclusiones. Pero, pero si se fijan en el promedio, me dio más o menos 102.6, que más o menos no. Un promedio de 102.6 esculturas épicas, 6 comandantes enteros, para un total de 162.6 esculturas épicas. Y 30 esculturas legendarias y 3.3 comandantes, para un total de 63.3 esculturas legendarias. Entonces, esto, si sacamos la cuenta en total, entre lo que es 1000 esculturas y el promedio de las 3 veces que abrí 100. Veo que más o menos se cumple ahí en este caso. Estamos a 1600, o sea, no voy a sacar más promedios de las de 1000, porque es simplemente multiplicar o dividir por 10 y punto. O sea, en teoría, con este promedio, si hubiese, si abro 10 veces 100, voy a tener 1626 esculturas épicas. Que sí, son 300 de diferencia, es una buena diferencia. Pero, o sea, más o menos, no hay, no hay la diferencia que había entre estas 3 aperturas. Y acá tenemos un promedio de 63, o sea, me deberían tocar 633 contra las 658 que me tocaron, que son 20 de diferencia. Obviamente, suma, pero ya vemos que más o menos se va haciendo el promedio. Estaría buenísimo poder probar abrir 1000 de a una. Si les interesa que abra 1000 de a una, déjenme comentarios, díganme. Si llego a conseguir 200 comentarios de gente que me pide que sí, que estire el video y voy a hacer este mismo video, lo que quería sería hacer este mismo video, pero 7 veces más, 100, y sacar el promedio de las 10 veces 100, y sumar todo lo que me tocó para ver si nos va más o menos cercano, si sacamos alguna conclusión más o lo que sea. Pero, déjenme, quiero 200 comentarios que me digan sí, por favor, hacer ese video o lo que se les ocurra. ¿Por qué tanto? ¿Les parece mucho? ¿Les parece poco? Hacer este video lleva mucho más tiempo de lo que ustedes creen. Sinceramente, no sé cuánto voy, 4 o 5 horas por lo menos, para hacer este video. Además de meses juntando las llaves, obviamente, que ahora me va a hacer mucho más fácil, porque tengo que juntar 700, ya no son 1300 que tengo que juntar. Pero después, imagínense qué es grabar. Ver una vez, cada una de las veces que abrí las llaves, lo controlé 3 o 4 veces por lo menos. Cada minuto, cada video es de aproximadamente entre 3 y 5 minutos. Y fíjense que si lo controlo 4 veces, ya son 20 minutos, estuve viendo el video, anotando, sacando números. Por eso, por cada video, tengo que hacerlo por 10 videos, es un video que me va a llevar más de 10 horas. Así que por lo menos, un comentario para apoyarme, un me gusta, esto siempre me va a apoyar, me va a ayudar a que llegue un poco más gente. Y de esa manera, mi tiempo no se va a sentir como un tiempo perdido. Por el momento, mi conclusión sigue siendo que no hay absolutamente nada que determine cuánto nos va a tocar. Es pura probabilidad y las probabilidades se aplican siempre. De hecho, si se fijan un poco en las probabilidades, vemos que tenemos un total de... Vamos a ver, vamos a checar esto para que lo puedan ver. La probabilidad de que nos toque un comandante legendario es de 0.8%. O sea que, en 100 llaves debería tocarnos una vez, con suerte. En 1000 llaves debería haber tocado 8 veces comandantes legendarios enteros. Y en 1000 llaves me tocaron 30. Y el promedio que tenemos de las 3 veces de 100, que de las 3 veces de 100 debería haber tocado menos de 1. Nos tocaron en las 3, en una 2, en una 3 y en una 5. O sea que siempre nos está saliendo incluso más de las probabilidades que deberíamos tener. De comandante épico deberían tocar en 1000 23 veces. 23 veces comandante épico. La diferencia es que tenemos un problema que cuando nos toca un comandante épico nos pueden tocar, creo que son 2, 3 o 5 esculturas. No explica en ningún lugar qué es lo que determina. O sea, de esas 2.3 probabilidades que nos toque... No, perdón. 2.3 es la probabilidad de que nos toque un comandante épico entero. Pero más abajo dice escultura de comandante épico. 8.45%. De esas 8.45%, cada vez que nos toca una escultura, puede ser 2, 3 o 5. Y no hay nada que indique si es al azar, si hay alguna probabilidad dentro de esa probabilidad o cómo es que funciona. Así que realmente no puedo calcular la cantidad de esculturas que me deberían tocar dependiendo de las probabilidades. Pero bueno, vemos que dentro de todo nos tocan más de lo que ahí dice que nos debería tocar. El comandante épico entero debería haber tocado 23 y me tocaron 93. El promedio de las anteriores que debería ser siempre de 2. Bueno, en la primera sí me tocaron 2, pero en la otra me tocó 7 y en la otra me tocó 9. Yo tengo una pequeña teoría que lo he visto y ya lo he hablado con otras personas que me dijeron que les pasa lo mismo. Que es que hay algo que hace que las cuentas nuevas, o sea, la antigüedad de las cuentas, influye un poco en estas probabilidades. O sea, una cuenta nueva y o una cuenta granja, no sé si es por la antigüedad de la cuenta o por el poder de la cuenta o lo que sea, pero suelen tener mejores probabilidades. Fíjense que, no sé si es por la ley de Morphe o porque simplemente tenemos mala suerte, o realmente hay algo que afecta a las cuentas de Rise of Kingdoms, a las probabilidades de Rise of Kingdoms, que muchas veces nos salen mejores cosas en las granjas de lo que nos sale en la cuenta principal. Tanto en las llaves como en la ruleta, como en cualquier cosa que sea de probabilidades. Podemos tener más suerte en las granjas o más suerte en las cuentas nuevas de lo que tenemos en las cuentas viejas o en las cuentas principales. Es probable que sí, que haya algo que afecte, que hace que tengamos muchas más probabilidades en una cuenta nueva. ¿Para qué? Para que nos emocionemos, compremos llaves, compremos, o sea, que compremos con plata, o que gastemos gemas, o que metamos más gemas en la ruleta, porque vemos, wow, miren qué buenas probabilidades que tenemos, miren todo lo que me tocó, y ahí seguimos, 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 seguimos. Una vez que estamos enganchados ya, obviamente, vamos a querer seguir tirando. O sea, puede ser, no lo puedo afirmar, pero me gustaría también que me dejen un comentario al respecto, qué opinan ustedes sobre esto. Es probable que las cuentas nuevas o las cuentas, o sea, o la antigüedad o el poder de las cuentas, influya un poco en las probabilidades. Más de eso no les puedo decir. Espero que esto les haya servido, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias y hasta la próxima.